y aquí tenemos a los familiares de los presos 11 jota de aquí del municipio huirá de melena el padre de juan pablo aquí presente mi suegro el padre de yandy hernández montes de boca la esposa de hacer hernández mi esposa de jorge veo domínguez pero tengo puedo mirar la cámara como se mira la cámara no sé no hace mismo buenas tardes marcel yo soy julia y lópez gonzález la esposa del preso político y periodista independiente jorge veo domínguez nos encontramos aquí que se acaba de terminar la vista dorada de todos los presos de huirá muchas de nosotros no estamos conformes con lo que sucedió porque no trajeron a los detenidos sin embargo a los que están en la calle si los trajeron y le preguntaron si tenían algo que decir ellos ninguno dijo no pero bueno nosotros queríamos que nuestros familiares estuvieran aquí también porque ellos son presos no son perros y también tenían muchas cosas que decir los abogados hicieron bueno su bien su trabajo esperemos a ver qué determina la fiscalía libertad pedimos libertad para todos los presos políticos libertad para todos los presos del 11 del 7 del 2021 pero tenemos una mujer sufrida sufriendo con su hijo que no aguanta más mi hijo porque el amigo de la casa y todo eso esto fue un crimen porque no los trajeron ellos no tuvieron la oportunidad de defenderse ahí nada más que los abogados trajeron a los que estaban presos en la calle ellos tuvieron derecho a dar su opinión ellos no y no me preocupa mi hijo y como todos me preocupan todos los que están adentro que lo tienen combinado en este decirle que tenga mucha fe vamos a esperar a ver qué pasa y usted señor y usted señor justicia justicia señores justicia que hay mis niños sufriendo hay mis niños sufriendo sin sus padres caballeros 11 meses 11 meses y un hombre de preso esto es libertad para todos los presos políticos y de conciencia